Este espacio con puertos es para el calentador Ah, y va a estar el calentador, o sea, el boiler Sí, y va a estar el calentador eléctrico ¿Es, perdón, qué? Calentador eléctrico ¿Es calentador eléctrico? ¿El gas va a ser natural? No, gas LP Gas LP, y van a estar los, este... El taquete elevado El taquete elevado Sí, para el agua, ¿sí me dirás? Uh-huh